hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador con aquí estamos en el sector de las vacas maridas en el tiangue municipal de la ciudad de el tránsito qué dice pues todo bien todo bien tranquilo con hembra y cuánto tiempo de ellas 12 y medio ¿Que no la están hoy? Uy perdón La oja También esta obera que esta aquí Esta es la segunda parte Y esa obera que vale? La segunda parte con hembra Y esta también ¿Y esta en cuanto? Ahora estamos dando en once Esto en diez Si En doce botellas Doce botellas, y aquella cuantos da? En diez botellas En diez botellas En diez en cuenta la oja En diez en cuenta Desinflama, desintoxica Estas tres eran mías Pero ya están vendidas Las tres que están ahí en medio ¿Esas tres? Las negras Si Las tres negras ¿Y esa cuanto valía? ¿Cuánto vale esa? Diez en cuenta la dimos Un cuarto de leche Un cuarto de leche Doce botellas Y aquella otra Dos nueve Vean De catorce Con las otras De catorce Y nueve ¿Cuánto dio la de catorce? Cuánto dio la de catorce ¿Cuánto dio la de catorce? En la de la cuarta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está bien galana? Cuidado, oye, mira. ¿Qué voy a dejar tomar? Este tabaco es india, ¿verdad? En india no teclas, no es india. Aquí está, ¿verdad? Para teclas es más caro, ¿verdad? Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Y ya está. No, no. No. ¡Suscríbete! está bonita la ternera y la vaca poniéndola cuidándola está bonita la vaca lo bueno es que está bastante accesible en cuanto me dio que salir sí pero ahí va a haberte la duda sí tiernita tiernita cabal ahí va la ganancia ya va bueno, es frío si, que regalen un tono de mis padres y ahora yo soy un tono de mis padres yo le da mis padres por el dólar y de dólar a dólar a dólar a dólar a dólar por el dólar Mil cincuenta, algo así. Cuidándola puede dar mapa. Hay que comprar acá, tío, y no tienes tierra. No tienes una como nada de tierra. Tienes que comprar esas cosas. Ahí está. Bien, amigos, aquí estamos en el tiangue del tránsito. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes que siempre pues ve nuestros videos. Sería bueno que los compartan ahí en sus redes sociales, ¿verdad? Si pueden compartir estos videos, pues sería bueno. Esto es de gran ayuda para que muchas más personas pues vean nuestro canal. Gracias a todos los que se suscriben. No cuesta nada suscribirse, ¿verdad? Solamente den like a nuestros videos, suscríbanse. Activen las notificaciones para que les lleguen ahí. Y pronto pues podamos ser una comunidad mucho más grande. Ahorita estamos como por 30 mil suscriptores. Queremos llegar a unos 100 mil suscriptores. Esa es la idea. Saluditos desde la ciudad del tránsito. Y nos vemos en la próxima.